Estamos en pláticas ahorita, para todos esos que les gusta la música de Brindis, tal vez vienen por ahí, bueno, se los platicamos, no sé tú, sí, sí, este... ¿Qué tal amigos? Yo soy Efren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M, y pues tengo una sorpresita aquí, estoy aquí con Claudio de Grupo Brindis, porque ustedes lo pidieron, yo sé que muchos han visto mis tutoriales de las percusiones de la SP-30, la SP-SX, y pues que más que nada, pues platicar aquí unos segunditos aquí con Claudio, que nos llevan la oportunidad, pues para platicar un poquito de ese grupo Brindis, que yo realmente yo soy fan de ustedes desde que los conozco, yo soy de San Luis Potosí, de Agua del Medio, y entonces, pues tú sabes, fan de, como dicen, hueso colorado. Pues muchas gracias Efren, gracias, este, es un halago, ¿no? Oír de ti estas palabras, la verdad, este, muy, muy agradecido con tu amistad, y con nuestro amigo Epi, que ya tenemos un rato también, este, de esta bonita amistad, pues, y... La verdad, a mí me gusta ser, ser amigo, ¿no? Tenemos ese, ese don, esa igualdad, yo creo que es una herencia, yo creo que me acuerdo de eso, que me dijo mi papá, que siempre dice, no, este, pues hace el bien sin ver a quién, esa era, era la palabra de, de mi dignado papá, y pues seguimos esa, esa tradición, por decirlo así. Fíjate que, eh, desde que empecé a hacer tutoriales, este, lo que es de la agrupación de Brindis, pues me ha seguido mucha gente, pues, porque quieren saber más o menos que los secretos de Brindis, pero yo realmente, yo siempre les digo, yo tomo más que nada lo que escucho de ellos, y a lo que me imagino que, que sería por, digamos, hablar de percusión en la programación, entonces, yo trato de darles a la gente, pues, eh, con lo que he escuchado de Brindis, que siempre me ha enfocado, me ha gustado siempre la batería, porque de hecho, cuando yo empecé como baterista, este, pues ustedes fueron mi inspiración para aprender a tocar batería, entonces, este, es por eso que hice este canal, y, y, pues, me da gusto conocerte, este, no tenía la oportunidad de conocerte en persona hasta, pues, hoy, y, este, gracias a mi primo, pues, también que, que vi que es, también, es el puente, es el puente, pues, de, de conectarnos aquí, y, pues, más que nada, pues, quería que saludaras a, a la gente, pues, que nos sigue, más que menos por ustedes también. Ah, pues, muchas gracias por la invitación, y, ahí está, amigos de, de YouTube, aquí tienen a, al amigo Frende, producciones Poca M, ¿no? Arreglos de Poca M. Siempre anden recambiándole las cosas, la otra vez también les dije que es los, este, de los troficumbias, los troficumbias, los amos del Romanticubia. Sí, no, más que nada agradecido, porque, pues, hace rato estaban platicando aquí de la, de cómo está el rollo de la música, y gracias por, realmente, por tus consejos, anécdotas que nos cuentas, y, pues, están muy agradecidos. Aprender, pues, cosas nuevas, pues, que, que, de repente, pues, uno está, ¿cómo se dice? Pues, apenas están empezando en esto, que es muy difícil, ¿no? Este, nosotros hemos tenido muchas vivencias, muchas anécdotas, no tanto así como consejo, ¿verdad?, pero, este, vivencias, más que nada, ¿no?, reales que, que suceden en el medio, ¿no? Muchas veces se pregunta uno por qué este fue un compañero, por qué ese fue el otro, por qué siempre hay, este, ese, ese tipo de cosas en nuestro negocio. Nuestro negocio son, son cosas del, gajes del oficio, como dicen. Sí, sí. Pero mira, aquí estamos, este, vivitos y coleandos, bendito, bendito sea Dios, aquí estamos, aquí seguimos, y con muchas ganas de, de, de seguir adelante con, con este, este bonito negocio de la música romántica. Sí, y, de hecho, pues, siempre me han pedido canciones de ustedes que haga, este, muchos, ¿cómo se dice? Que toque, pues, con las percusiones con temas de ustedes y, pues, aquí el maestro, pues, creo que ya están eslartando, pues, no, 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 pero bueno, este, vamos a tratar de hacer más tutoriales y, pues, más que nada, pues, aquí ahora sí que, con la aprobación del, uno de los maestros, Claudio, Grupo Brindis. Sí, que él va a hacer. ¿Eh? Que vas a aprobócirle. Ah, sí, 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 estamos a platicar. Y vamos a colaborar un poquito ahí, este, un poquito para los que quieren realmente saber cómo se toca la música de Brindis, directamente de aquí de, 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 maestro. He tenido, este, esa, ¿cómo se dice? Inquietud. Esa inquietud, este, de hacer los titurales con, con los tonos, arreglos, los tonos originales, los arreglos, este, de, de Grupo Brindis, pero siempre tenemos esa desidia, al rato, después, mañana, y aquí empieza el que está, órale, órale. Es que quiere aprenderse todas las canciones. Yo creo que por eso, está, está. Es que ahí le ando fallando unas teclitas que no van y unos, unos, unos tonitos que no van y dije, ah, pues qué, qué bueno, ¿no? Qué, qué mejor que aquí el maestro, ¿no, Claudio, que nos puede enseñar y podemos aprender de, de este gran maestro, ¿no? Pues, este, son, son cosas bien sencillitas, ¿no? Yo creo que lo, 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 siempre lo he dicho y también Mauro, nuestro director, siempre ha dicho que las cosas sencillas, este, bien acomodadas, pues se escuchan bien, se escuchan bonito. Entonces, esa es la temática, ¿no? De hacer cosas sencillas para que también, este, la dijeran con un poquito más de facilidad. Entonces, pues he tenido esa inquietud, por tiempo, por, porque, este, soy muy mandilón, como tú quieras, ¿no? Pero siempre hemos tenido esa inquietud y ojalá, este, pues, nos puede echar la mano en hacer estas filmaciones. No, no, yo con gusto, pues, o sea, imagínate. Y abrir el canal porque, este, pues hay mucha gente que, que me manda mensajes a través de, de Messenger, este, ayúdame a sacar una canción. Hay un chavo que le queré muy mal, este, que quería la de perdóname y que otro también hace un par de años quería la de, este, yo vendo unos ojos negros. Entonces, pues, ya está, amigos, nos vamos comprometiendo aquí con Ben y con Epi, que nos van a echar la mano para hacer esto. Yo creo que vamos a darle unas, déjame cuadrar mi tiempo. Sí, también. Que tengamos unos días que vengamos a California y regresamos a California para que nos echen la mano, ¿no? Sí, no, no. Para hacer estas cositas. Te digo, nosotros, yo, más que nada, encantado, pues, o sea, colaborar contigo, pues, imagínate años admirándolos y, pues, no me pierdo esta oportunidad, pues, de poder trabajar contigo, colaborar un poquito, pues, ya sea, entrar un poquito en, 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 en ese, en ese, modo, ¿no? Sí. Pero, pues, más que nada agradecido, ¿no? Por este momento aquí que estamos aquí platicando y platicando experiencias hace ratito que realmente, pues, te motiva a seguir. Sí, pero con un delicioso café. Exacto. Un delicioso cafecito con un huevito ahí de, un delicioso desayuno que nos alentamos aquí. Sí, hombre. Bien a gusto. Así es que, saludo para toda la gente de Centroamérica que también me sigue, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Yo sé que allá los conocen muy bien a ellos. Sí, próximamente vamos a Paraguay la primera semana de, la primera semana de junio. Creo que es el 6, 7, 8 y 9 de junio. Posiblemente vamos a Paraguay. Por ahí nos estaremos viendo y, ojalá, Paraguay. Ándale. Ahí siempre he visto que dicen mucho, bailes gruperos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, pues, sí, saludos para toda la raza. Yo soy Efren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M y él es... Claudio, Grupo Brindis. Pendientes, amigos. Como siempre les digo, éxito para todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!